Primero, lo sencillo. Galileo, en el siglo XVI, observaba una lámpara balancearse y medía el periodo de oscilación con su pulso. ¿Cómo describir el movimiento de un péndulo? Su extremo se desplaza sobre un círculo, dibujado aquí en azul. Pongamos el círculo en un cilindro como éste. Cada punto del círculo representa una posición del péndulo. Por ejemplo, el punto rojo representa la posición inferior. La velocidad del péndulo, el vector rojo, se puede describir con un número positivo si gira en un sentido y negativo si lo hace en el otro. Podemos representar este número en la dirección vertical del cilindro. Entonces, con un punto del cilindro, podemos representar su posición y su velocidad. La primera coordenada en la base nos dice dónde está el péndulo y la segunda, vertical, nos dice a qué velocidad gira. Ahora, permitamos que la gravedad haga lo suyo y observemos el movimiento. ¡Atención! Estamos suponiendo que no hay fricción. La oscilación nunca termina. Si la posición inicial es baja y la velocidad inicial no es muy grande, la oscilación es periódica. Todos conocemos eso. Si lanzamos más fuerte, quizás demasiado, damos toda la vuelta, el movimiento es aún un periódico, pero de una manera distinta. Ve la trayectoria en el cilindro. Sigue un campo de vectores. Observemos la situación más realista, donde supondremos que hay fricción. La oscilación se alenta poco a poco y, finalmente, el péndulo tiende a inmovilizarse. De acuerdo a la teoría de Aristóteles, el péndulo vuelve a su posición natural hasta abajo. Observa el campo de vectores correspondiente en el cilindro. Las trayectorias acaban por caer hasta abajo en la posición de reposo. Decimos que esta posición de equilibrio es un atractor estable. Un péndulo con fricción no es muy divertido. Después de un cierto tiempo, se detiene. Un columpio es divertido cuando nos impulsamos para subir bien alto. Es lo que piensa el caballero representado por Fragonard, a quien parece interesarle el columpio. Simplemente imaginemos que el columpio, además de la gravedad y la fricción, está sujeto a un empuje transmitido por un pequeño propulsor, un péndulo moderno con un motorcito de reacción. Por ejemplo, empujemos un poco. Pero solo si la velocidad y el ángulo de inclinación no sobrepasan cierto valor. Si el columpio parte lentamente, es empujado. Y se acelera, y se acelera, hasta que dejamos de empujarlo porque ya va muy rápido. Entonces, la fricción comienza a actuar y se alenta, se alenta, hasta el momento donde el empuje viene al rescate. Finalmente, el columpio se estabiliza en un régimen periódico. Juan Carre habla de un ciclo límite. Es, en cierto sentido, lo contrario del caos, el régimen periódico. Todo el mundo en sincronía. Ve lo que llamamos el retrato fase en el cilindro. El ciclo límite está en rojo. Veamos una trayectoria en espiral que se vuelve indistinguible de la trayectoria periódica. Vamos a un ejemplo simple que ilustra todo esto en ecología. El modelo de Lotka Volterra, que data de 1930. Dos poblaciones comparten un territorio. En general, son conejos y zorros. Pero dejaremos libre la imaginación y hablaremos de patos y nenúfares. Imaginemos que los patos comen nenúfares. Cuando hay pocos patos, comen pocos nenúfares. Los nenúfares pueden entonces prosperar a una gran velocidad. Cuando hay muchos nenúfares y pocos patos, estos últimos están bien alimentados y su número crece. Pero si hay muchos patos, se comen los nenúfares. Si los nenúfares escasean, los patos tienen poco que comer y su número disminuye. El círculo se cierra y volvemos a empezar. Representamos la situación en un momento dado por un punto en el plano. La primera coordenada representa el número de nenúfares y la segunda el número de patos. De hecho, esto describe un campo de vectores en el plano. Al pasar el tiempo, debemos seguir una trayectoria de este campo y obtenemos un ciclo límite. Las poblaciones de patos y nenúfares acaban por oscilar de manera periódica. La creencia de que los movimientos, quizás después de un corto periodo de transición, terminan por estabilizarse, deteniéndose u oscilando periódicamente, dominó a la ciencia durante mucho tiempo. Uno de los primeros teoremas de la teoría de sistemas dinámicos, dada por Poincaré al final del siglo XIX, parecía justificar esto. Es acerca de campos de vectores en el plano. Imaginen un campo de vectores como este. No lo conocemos por completo. Pero sabemos cómo se comporta cerca de este círculo. Tomemos una trayectoria que entra en el disco. ¿A dónde puede ir? Pues bien, el teorema de Poincaré-Dendixson afirma que hay dos casos posibles. Uno. La trayectoria se aproxima a una posición de equilibrio, como ves aquí. Es lo que vimos para el péndulo amortiguado. Dos. Se acerca un ciclo límite. Dos. 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 Observemos las trayectorias cerca de P. ¿Es posible que la trayectoria continúe su camino y vuelva cerca de P? Supongamos que vuelve y que pasa por un punto Q. El arco de trayectoria entre P y Q y el segmento PQ forman una curva cerrada que limita una cierta región dibujada en azul. Se ve la trayectoria que parte de Q entre el dominio azul y ya no puede salir. Está atrapada. Para salir, necesitaría atravesar el arco de trayectoria PQ, pero dos trayectorias no se pueden cruzar. ¿Por qué? Pues bien, si dos trayectorias pasaran por el mismo punto, esto contradiría el teorema de Cauchy-Lipschitz que dice Un punto tiene sólo una trayectoria. O bien, la trayectoria que parte de Q tendría que salir por el segmento QP, pero a lo largo de este segmento el campo de vectores entra y no sale. Se ve entonces que la trayectoria que parte de P puede regresar cerca de P, pero después está condenada a no regresar nunca más. Decimos que no hay recurrencia. Es la idea principal del teorema de Poincaré-Bendixson. Este teorema marca el comienzo de lo que se llama la teoría cualitativa de los sistemas dinámicos. Aun si sólo tenemos un conocimiento imperfecto de un campo de vectores, podemos, con frecuencia, entender el comportamiento de sus trayectorias. En el caso del plano, todo funciona bien. A la larga, las trayectorias se vuelven periódicas o se aproximan a una posición de equilibrio. Poincaré pronto descubrió que su teorema sólo vale para campos de dimensión 2, es decir, para sistemas pequeños. A partir de la dimensión 3, vemos que la situación puede ser mucho más rica y bonita. Se acaban los dulces ciclos límites. Bienvenido al mundo del caos.